¿Qué decir de Cuéntame cómo pasó que no se haya dicho ya? 22 años en antena, muchísimos capítulos y más que podría tener, y unos personajes tan reales que todos reconocemos en ellos a nuestra familia, nuestro pasado, incluso nuestra casa. Y por encima de todo Cuéntame es la serie que ha logrado lo que no volverá a lograrse, acompañarnos durante más de dos décadas y coronarse como la historia viva de nuestra televisión. Porque antes que Boyhood fue Cuéntame. Soy Juan y en el vídeo de hoy, Clippers, vamos a hablar sobre el final de la serie más longeva de la serie que, como digo, nos ha acompañado durante más de dos décadas. Vamos a hablar sobre el final de Cuéntame y todos los sentimientos que a mí me ha movido por dentro. Pero antes, como siempre, pues ya podéis ir dándole me gusta al vídeo, suscribiéndoos si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más Clippers. Y por supuesto, si todavía tenéis más ganas de historias de nuestro ayer, tenéis en la caja de descripción, como siempre, mi novela Post Bellum Ambientada en la España de 1920. Pero bueno, metiéndome en harina del tirón, comienzo diciendo que, por motivos obvios de edad, yo no viví ninguno de los acontecimientos históricos plasmados en la serie. Ni lo de Cajero Blanco, por supuesto, ni siquiera el 11S, premisa de este último capítulo. Empiezo por aquí porque no sabéis cómo me ha impactado verlo en esta serie. Recreado en la ficción, sí que lo he atestiguado muchísimas veces, pero en Cuéntame, en Cuéntame, el guión, la actuación y el montaje se han unido para hacernos sentir a los jóvenes lo que debieron sentir nuestros padres o abuelos ese día, viéndolo todo desde la distancia que da estar en España, pero con el corazón en un puño por lo que pudiera pasar. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Cuéntame, consigues removerte así por dentro? ¿Por qué apela de esa forma a tus sentimientos, a las tripas? Pues porque uno ve a Herminia y no piensa en Herminia, no piensa en un personaje, piensa en su abuela. Uno ve a Mercedes y piensa en su madre o en su abuela también, como es mi caso. E igual pasa con Antonio Alcántara. Así, uno ve a los suyos frente a esas situaciones y la empatía con los personajes es inevitable. Porque ya os digo, los pelos de punta. Los pelos de punta tenía yo viendo las torres caerse desde la televisión de los Alcántara en Sagrillas. Una cosa que escucho mucho como guionista y que me repiten durante mi formación es que las películas y series son la vida sin los momentos cotidianos, sin los momentos aburridos. Pero ahí está, Cuéntame, que coge esos momentos y los dramatiza con la verdad por delante. Y hace de ellos esta saga en la que cabemos todos. Porque ¿cuántos no nos hemos visto en la tesitura de Carlitos? En el extranjero, oyendo la petición de nuestra abuela para que volvamos a verla solo para que ésta pueda morirse tranquila. A mí me pasó y no soy el único. Cuéntame, es... eso. Universal. Y esa última escena, entre abuela y nieto, destila tanta sensibilidad que, vamos, el guión debió escribirse en seda. Porque hasta el canto de las cigarras o el mecido del campo, la luz del sol, todo jugaba a favor de esa despedida de Herminia. Y eso es lo que hace, Cuéntame, no hay mayor misterio. Convierte pequeños momentos en lo más grande. Desde el beso robado de Santi y Melero en un portal a la última discusión de Oriol y Mike. Desde la bronca entre los cuatro hermanos Alcántara Fernández y consortes en el velatorio hasta el camión publicitario de las fiestas acompañando los momentos más inoportunos. Y por esa honestidad con la que Cuéntame cómo pasó te aborda las cosas, por esa sinceridad desde la que su guión e interpretación aborda esos pequeños momentos, es que la historia de una familia media del Madrid de extra radio como los Alcántaras se ha vuelto épica y universal, como digo. Una historia que, además de mucho sentimiento, provoca el diálogo intergeneracional como no lo hace ninguna otra. Porque, ¿qué creéis que hice yo tras el episodio de Miguel Ángel Blanco hace unas semanas? Pues correr a preguntar a los mayores, entre comillas, cómo habían vivido un momento que a mí me parecía impensable cuando lo estaba viendo plasmado en el capítulo. ¿Qué hice tras ver el 11S? Pues lo mismo. Y para que veáis el nivel de detalle y de curiosidad al que también juega la serie, es que todo el mundo al que le he preguntado recordaba lo que estaba comiendo al ver la noticia. Todo el mundo estaba comiendo macarrones. ¿Y los Alcántara? Macarrones también. Cuéntame, es una historia, y ahora hablo ya casi que a título personal y desde el corazón, es una historia que en los últimos años a los jóvenes nos ha dado todo un plantel de personajes. Lo cual ocurría al principio cuando Inés, Toni y Carlitos eran muy jóvenes, pues nos ha dado todo un plantel de personajes con los que sentirnos identificados y con los que situarnos en esa época. Al principio en los 60-70, ahora en los 90 y principios de los 2000. Hablo de los nietos, o bisnietos más bien, que para mí han sido al final un eje clave. Por eso, porque apelan directamente a mi generación. Oriol, Santi, Diana y allegados de trama como Melero. Personajes vivos por la palabra de los escritores y las interpretaciones de Álvaro Díaz, Asier Valdestilla, Teresa Pérez y Jordi Garreta. Que apelan eso a la realidad de mi generación y cuyas historias he vivido como si fuesen mías o las de mis amigos. Porque uno ve los escenones que Oriol se ha marcado con Mike y revive todas las historias de padrastros que conocemos y que hemos visto en algún momento. Porque uno ve la evolución de Santi, su salida del armario y cómo enmienda al final la plana a Toni en esta última temporada y no solo siente la fuerza de esa generación del colectivo que tuvo que hacer su lugar sin referentes ni conciencia, sino que revive las historias de aceptación o de amores tóxicos que los jóvenes vivimos o consumimos. Porque vemos a Diana, que esta última temporada ha estado ausente, pero que yo la tenía igualmente presente todo el tiempo y la queremos acompañar en esa historia de salir al mundo y escapar de la sobreprotección familiar. Y con su interpretación volvemos a tantas protagonistas de tantas historias que ansiaban tener voz propia. Diana es la mujercitas de Cuéntame. O porque vemos a Melero, Jordi Garreta y además de acojonarnos por la interpretación que el actor hace del personaje, volvemos a esas historias de personaje intimistas en las que la tormenta y el drama interno desembocan en una actuación visceral que convierta a los personajes en bombas. Y quería hacer este paréntesis para hablar de estos personajes y de estas tramas porque por el formato que ha tenido esta temporada final, pues han quedado bastante en segundo plano. Pero aún así, no solo por la universalidad de estas tramas, sino por el talento de los intérpretes, se cumple una vez más eso de no hay papeles pequeños. Y con tan poco, con esos pequeños momentos, han conseguido eso. Hacer situaciones que yo voy a recordar siempre. Universales y épicas. Hasta mañana podría estar hablando de este final. Y 22 años podría estar hablando de sus personajes, historias y actores. Podría hablar de cómo Ana Arias puede comerse una escena entera aunque aparezca un momento. Podría hablar de la fuerza tan sensible con la que Carmen Clement entrega a sus parlamentos. Podría hablar de la química tan buena que hay entre ella y Carlos Serrano Clark. Ese cuñado prudente que no quiere meter la pata con la familia política. Podría hablar de lo que he vivido el personaje de Débora interpretado por Paloma Floyd, que es una actriz que me encanta y que me ha tenido las últimas semanas repitiendo un soy yo literal cada vez que aparecía en los Alcántara Moments necesitando un trago. Podría hablar largo y tendido, muy largo y muy tendido, de que Inés, Irene Visedo, la eterna duda, la desplazada por los tiempos y el machismo, la que tuvo que hacerse más dura que el resto y luego pagar por ser más dura que el resto, pues podría hablar de que es mi madre también literal. Creo que no se oye tanto eso, al menos yo no lo he escuchado nunca, pero es que sí. La historia de Inés es la historia de mi madre. O podría hablar de esos momentos finales, de esos cuatro hermanos unidos, queriéndose con locura pese a sus diferencias, abrazados en mitad de las fiestas del pueblo. ¿Quién no ha sido testigo de esa estampa? ¿Quién no ha visto a unos hermanos pelear pese a quererse lo máximo y tener siempre presente que no dejan de ser familia? El final es que es un final que reafirma que Cuéntame es la vida misma, porque nos da un cierre. Pero aunque ya no los veamos, los Alcántara seguirán con sus Alcántara Moments, porque como su patriarca, como Antonio, son infinitos. Igual que infinita será la gran escena, el reencuentro de los tres amigos, Carlitos, Josete y Luis juntos una última vez, como cuando empezó la serie, juntos para abrir de cuajo nuestra memoria y nuestros sentimientos cuando van a buscar el camión. No los acompañamos hasta el descampado ni vemos el camión, no. Porque ninguna imagen será más poderosa que lo que Ricardo Gómez, Santi Crespo y Manu Dios te provocan en ese cierre. Para cuando quieres darte cuenta, para cuando ves que ya están los títulos de crédito, tú ya estás en tu propio camión, en tu propio descampado, sintiendo el amor de aquellos padres que dieron todo por ti o el calor del primer beso, contándote a ti mismo cómo pasó y cómo empezaste. Un capítulo, muerte natural, porque yo, Doña Pura, siempre. Un personaje, Ramón, que no se puede ser más auténtico. Una escena, Mercedes metiéndose en el mar tras darse cuenta de que tiene un cáncer. Y un sentimiento, pues, tantos como actores hay en la serie. Álvaro Díaz es la inocencia, Sier Valdestilla es la fuerza, Jordi Garreta es el sentimiento puro, Silvia Espigado es la cercanía, Manolo Cal es la pura realidad, Carmen Balagués la vivencia, Ana Arias es lo más puro que hay, Teresa Pérez la fragilidad, Daniel Arias el ímpetu, María Bernadéu la sensibilidad, Carlos Serrano Clark la ternura, William Miller la esperanza, Paloma Bloyd el todo, en mayúsculas, Pablo Rivero la madurez, Irene Vicero mi madre, literal, Carmen Climent el corazón, Ana Duato el cambio, Imanol Arias el alma, María Galeana la vida, Elena Rivera la voz, Manu Dios la palabra, Santi Crespo la honestidad y Ricardo Gómez la historia. Y cuéntame, historia de nuestra televisión, para siempre. Y por último, quiero dedicar esta crítica a un guionista, a un referente que nos ha dejado hoy, Eduardo Ladrón de Guevara, guionista que escribió la Biblia y piloto de esta serie a la que ha acompañado durante 22 años. Hasta hoy. Gracias por ver el video.